Y el gobernador de Arauca instaló las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental. Allí dio a conocer sobre la reunión con directores de los colegios privados sobre las clases presenciales en Arauca. El gobernador del Departamento de Arauca fue quien instaló el periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental, donde dio a conocer los proyectos que se estudiarán durante estos 10 días. La Asamblea Departamental, con la intención de adelantar el primer periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea, con la intención de hablar de tres proyectos principales. Uno, la adición al presupuesto y gasto del Departamento de Arauca para la vigencia 2021, donde se adicionan los procesos que acabaron en curso y se adicionan dos convenios que fueron gestionados en el año inmediatamente anterior. Uno, para el tema de tres miradores del Departamento de Arauca, por un valor de 5.038 millones de pesos, y otro, por un valor de 4.500 para la reactivación económica de las víctimas del Departamento. Son dos proyectos que fueron presentados a la Asamblea, y en el transcurso de estos días vamos a presentar otra edición al presupuesto sobre el tema de unos recursos del completo. Invitar a todos los diputados a que este año sigamos trabajando de manera articulada, que podamos avanzar en seguir construyendo un futuro en nuestro Departamento de Arauca, y sobre todo, seguirle mostrando resultados a nuestro departamento. El gobernador del Departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, manifestó que la relación entre el gobierno y los diputados es trabajar en un solo equipo. La verdad es que los 11 diputados quiero felicitarlos y agradecerles por esa voluntad que tienen de trabajar de la mano con el gobierno departamental. Somos un solo equipo, el pueblo nos eligió, y por eso qué bueno de que exista esta armonía. No solo con los 11 diputados, con los 7 alcaldes también estamos trabajando de la mano, y por supuesto con cada uno de los concejales de los municipios. Este es un trabajo en equipo, este es un trabajo articulado, este es un trabajo que nos permite avanzar en el desarrollo de nuestro Departamento de Arauca. Los colores políticos ya pasaron, y ahora lo que viene es una gran responsabilidad, y es responder a nuestras comunidades. De otro lado, el primer mandatario de los araucanos se refirió a la reunión con los directivos de los colegios privados para iniciar las clases con alternancia. Por petición de las instituciones educativas privadas del Departamento de Arauca, sostuvimos una reunión hoy con cinco delegados de ellos, de cinco municipios del Departamento, donde manifestaban la preocupación que tienen de la exerción que han tenido en sus instituciones educativas, y esto nos permite que como gobierno departamental podamos escucharlos. Aquí quedamos de revisar, porque lo primero para nosotros hablar de alternancia, lo primero que debe existir es un concepto de la Secretaría de Salud de su municipio, donde sea favorable en el tema de los protocolos, donde avalen los protocolos de bioseguridad. De la misma manera, también debe existir un concepto de la unidad de salud, donde argumente que la pandemia ha ido disminuyendo, y esto conlleva a que cada protocolo de bioseguridad debe ser avalado por la Secretaría de Educación Municipal. Una vez se cumplan todos estos requisitos, se viene al Comité de Alternancia del Departamento de Arauca, quien es la última instancia, y avala o no avala la prestación de los servicios educativos de manera presencial, de manera alterna. La Administración Departamental envió un mensaje a las instituciones educativas privadas, que se tiene toda la voluntad, pero deberá existir un documento que el padre de familia autorice a sus hijos. Esto nos permite seguir avanzando, decirle a las instituciones educativas privadas, que tenemos toda la voluntad, siempre y cuando exista un documento donde cada padre de familia debe autorizar de que su hijo vaya a clase de manera presencial. Si el padre de la familia no lo autoriza, la institución educativa debe brindarle de manera virtual la educación al joven. Por último, dijo que los colegios públicos es diferente, y que no se puede iniciar las alternancias hasta que no se tengan todos los protocolos de bioseguridad. Con los colegios públicos es completamente diferente, y quiero manifestarle a todos los directivos, docentes, padres de familia, de las instituciones oficiales del Departamento de Arauca, de que no estoy de acuerdo con la alternancia, hasta tanto no cumplamos con todos los protocolos de bioseguridad, y le garanticemos a cada estudiante y a cada docente que tienen toda su protección para que puedan prestar el servicio. Este es un proceso que se viene paulativamente, debemos seguir avanzando con el Ministerio de Educación, para que así, hasta tanto no se cumplan con todos los protocolos de bioseguridad, el gobierno departamental Construyendo Futuro no va a autorizar una alternancia en el Departamento de Arauca. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca y las Secretarías de Salud Municipales son las que autorizan los protocolos de bioseguridad para iniciar las clases con alternancia.